Buenos días y feliz año 2021 para todos. Hoy iniciamos la rueda de prensa del 5 de enero y tenemos hoy una rueda de prensa que inicialmente no estaba prevista con un objetivo fundamental y es comunicar un cambio importante de la tendencia de los datos de la pandemia que parece indicar a todas luces que se ha iniciado la tercera ola. Como ustedes saben, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia a nivel global. Por lo tanto, llevamos 328 días con un nivel de pandemia en todo el planeta. El primer estado de alarma de España se declara el 14 de marzo y finaliza el 21 de junio. De nuevo, dada la situación epidemiológica, se vuelve a declarar el 25 de octubre, hace 79 días. Hoy yo quiero comenzar esta rueda de prensa dando mi agradecimiento profundo a los equipos de vacunación que están yendo a todas las residencias de nuestros mayores con el apoyo que reciben de los profesionales que trabajan en dichas residencias. Solo en cuatro días hábiles y tan complejos como los actuales, hemos alcanzado más de 16.000 vacunaciones en un territorio tan amplio y disperso como el nuestro. Por eso, yo quiero agradecer, como he dicho, a los equipos de vacunación, pero también a los gerentes de atención primaria que han hecho posible esta organización. En este momento somos la segunda comunidad en porcentaje de población vacunada. No se trata de una competición, pero sí se trata de que intentemos entre todos vacunar el mayor número posible de personas. En esta semana, como ven en la diapositiva, la situación epidemiológica ha evolucionado desfavorablemente en el conjunto del territorio nacional. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, España posee una tasa de 272,22 casos por 100.000 habitantes en los 14 días, siendo Extremadura, Baleares y Madrid, las comunidades con mayores tasas. En el contexto europeo, ayer España ocupaba el noveno puesto en la incidencia acumulada a 14 días entre los 15 países con más casos confirmados. Nuestra comunidad también ha producido el cambio de tendencia que ya avisamos que podría ocurrir en las últimas semanas. Sabemos que cuando se producen aglomeraciones, cuando se produce más contacto social, hay muchas más probabilidades de tener contagios. Si observamos la gráfica de incidencia acumulada a los siete días, vemos como esta semana la incidencia acumulada a siete días supera ampliamente la registrada la semana anterior, alcanzándose los 141,1 casos por 100.000 habitantes, casi 30 puntos más que ayer. Hoy nuestra comunidad presenta una incidencia acumulada diaria de 207 casos, coma 58 por 100.000 habitantes, mientras que la consolidada es de 163. Esto que ven ustedes en la pantalla es un mal síntoma. Las columnas azules siempre tienen que ser más bajas que las columnas rojas, porque eso lo que significa es una tendencia decreciente. Que esas columnas azules estén todas, prácticamente todas, más alta que las columnas rojas, significa que estamos teniendo una tendencia muy creciente, porque las barras rojas indican qué sucede hace cinco días y las barras azules lo que sucede ayer, lo que está sucediendo. Por lo tanto, estamos viendo que se está produciendo un aumento muy, muy, muy importante de casos. Si ustedes han visto los anuncios que hacemos y ven nuestra página, habrán visto que en las últimas 24 horas hemos declarado 835 casos. Desde la última quincena del mes de noviembre no declarábamos tantos casos. Por lo tanto, estamos en una situación cuanto menos muy compleja. A nivel de provincias, tenemos tres provincias, Ávila, Valencia y Segovia con una incidencia acumulada a 14 días superior a 250 casos por 100.000 habitantes. Esto, le recuerdo, que significa riesgo muy alto. En el caso de Segovia, con una incidencia acumulada a 14 días mayor de 300. Todas las provincias presentan una incidencia acumulada a siete días superior a las consolidadas en el BOE. Por encima de 125 las provincias de Ávila, Valencia, Segovia y Valladolid. Por lo tanto, solo en cinco días se ha producido un empeoramiento muy importante en Segovia, Ávila y Valladolid. En todas las provincias, aumenta la incidencia acumulada a siete días con respecto al 4 de enero. La tendencia es aumentar en todas las provincias. En el caso de Segovia, la incidencia acumulada en siete días es de 295,83. Esta tendencia nos lleva a más de 500 casos, a casi 600 en 14 días, si esto sigue exactamente igual. La tendencia general es, como he dicho, de aumento de casos. La situación está empeorando de una manera muy generalizada en toda la comunidad. Hemos duplicado nuestras pruebas diagnósticas de infección activa en un 118% en una semana. Esto es un índice más de la gravedad de la situación. A nivel de municipios, hay municipios concretos que nos preocupan, ya que su incidencia diaria supera la consolidada, como puede ser Palencia, Ávila, Laguna de Duero, Miranda de Ebro, Ponferrada, Salamanca, Segovia y Valladolid. Pido a todos los ciudadanos, a todos, a todos y especialmente a los ciudadanos que viven en estos municipios, que tengan el máximo cuidado y la máxima prudencia. Estamos en una situación grave, estamos empezando, está en la mano de todos nosotros que seamos capaces de frenar esta tercera ola. En cuanto a los RTs, bueno, pues es otro de los indicadores que nos preocupan enormemente. Hemos tenido durante las semanas anteriores, casi todas las provincias, si no todas, en algún momento, estábamos en este índice por debajo de uno. Hoy tenemos uno, treinta y nueve. Y todas las provincias están por encima de uno. A destacar, Ávila, dos, veintiséis. Desde el pasado día 25, estábamos, como he dicho, en unos RTs que nos tenían, bueno, pues tranquilos porque estábamos debajo de uno. Pero este indicador, al igual que todos los anteriores, se ha disparado. En cuanto a la situación hospitalaria, señalar que en estos momentos tenemos 550 pacientes COVID ingresados. De ellos, 410 están en planta. Ayer, 406. Es decir, hemos crecido 4 y 140 en las unidades extendidas de críticos. Esta es una tasa, es un número de ocupación en la UCI muy preocupante. Las unidades de críticos siguen con una alta ocupación, como decía antes, y que una tercera ola comience con nuestras unidades de críticos, con este volumen de paciente, puede complicar la situación gravemente, gravemente, en las próximas dos, tres semanas. Ya hemos dejado descender en la ocupación de los hospitales y tenemos una tendencia clara al ascenso. En la primera quincena de julio, tuvimos una situación basal de 25 personas ingresadas en planta en toda la comunidad y en la mayor parte de nuestras UCIs, cero personas ingresadas por COVID. Y eso, ahora mismo, como han visto, no es así. 410 en planta y 140 en las UCIs. Es de vital importancia evitar los contagios. Reducir los contagios significa reducir las hospitalizaciones, significa reducir los ingresos en las unidades de críticos. Y recuerdo que en una unidad de críticos, cuando se entra en ella, es fácil estar tres, cuatro semanas y, si no, en algunos casos, dos y hasta tres meses. En las últimas 24 horas han fallecido diez personas. Queremos, como en todas las ruedas de prensa, trasladar nuestro más sincero pésame a todos los familiares y amigos de estas personas, que además fallecen en una situación clave y en unos días absolutamente terribles para estas familias. Ayer lunes celebramos un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se nos comunicó que se nos garantizaban dosis suficientes de las vacunas de Pfizer y esto nos permite modificar la estrategia inicial de guardar unidades, de guardar vacunas para la segunda dosis y, también, por ende, nos va a permitir extender a toda la población la primera fase de esta primera etapa, es decir, a todos los residentes de las residencias de mayores y a los profesionales que las atienden. Se nos comunica, también, ayer, por la tarde, que la vacuna moderna está en fase de aprobación por parte de la EMA y que, previsiblemente, estará disponible a finales del mes de enero, aunque todavía no nos han precisado ni calendario ni forma de reparto. Continuamos las vacunaciones en nuestra comunidad autónoma. Iremos vacunando progresivamente a los diferentes grupos de personas establecidas con la vacuna que esté disponible en cada momento. Sobre el avance de la campaña de vacunación, señalar que, en Castilla y León, tenemos ya registrados 16.458 personas con la primera dosis de vacuna. De las primeras recibidas, 25.350, hemos puesto el 65% de las vacunas. Algunas áreas, incluso, ya han llegado a poner el 100% de lo recibido. Enhorabuena y, desde luego, animo al resto porque lo vamos a conseguir. Quiero hacer un llamamiento hoy importante a todo el personal de enfermería y a las TECAES, a los técnicos de cuidados de enfermería, que, posteriormente, lo podremos extender a otras categorías profesionales para decirles, para hacer un llamamiento para aquellas personas que deseen, de manera voluntaria e incentivada, trabajar con nosotros para extender el cribado selectivo. Tenemos varios tipos de cribado y tenemos dos que son fundamentales, que es el cribado asistencial, el que se hace en atención primaria, el que se hace en los diferentes servicios de urgencias y el que se hace en los puntos de atención continuada. Y tenemos un segundo cribado que es el cribado selectivo. Es el cribado que hacemos en aquellas poblaciones en las que tenemos una incidencia alta con tendencia a crecer y con una disminución de la trazabilidad. Todos aquellos profesionales, sobre todo médico, digo, perdón, sobre todo enfermeras, ITKES, que quieran de manera voluntaria ayudarnos fuera de su horario laboral a extender este tipo de actividad que son los cribados, les rogamos que se pongan en contacto con las direcciones de enfermería de atención primaria. Ellos van a constituir esa bolsa de voluntarios para intentar reforzar este cribado selectivo que nos parece absolutamente clave en el momento en el que nos encontramos. Tenemos detectadas 66 zonas básicas de salud en las que hay crecimiento, pero de ellas hay 16 en las que hay una incidencia acumulada por encima de 400 y donde queremos y deseamos poner en marcha este cribado selectivo. Este es un mal momento porque tenemos a todos nuestros profesionales cansados y muy ocupados, pero por eso es importante esta labor de voluntariedad y de intentar planificar lo más posible para poder simultanear algunas de las actividades que son tan fundamentales como son el rastreo, como es el cribado selectivo y el cribado asistencial y como es la vacunación. Ante el inicio de la tendencia al empeoramiento de la situación epidemiológica antes de ayer, el domingo, hemos pedido al grupo de expertos, a nuestros técnicos y a los gerentes de atención primaria de hospitales y gerentes asistenciales un informe con las sugerencias a poner en marcha y con sus recomendaciones en relación a la situación en la que nos encontramos. Voy a hacer un breve resumen de estas recomendaciones de nuestros expertos. Nuestros expertos nos dicen que ante la situación epidemiológica la provincia de Ávila debe de pasar a nivel 4 y la provincia de Segovia a nivel 4 con medidas excepcionales. Algunas de las medidas que voy a leer son medidas absolutamente concordantes con la opinión que tiene este Gobierno. En la segunda, ellos nos plantean algo que no podemos hacer pero son varios los expertos que piden un confinamiento domiciliario estricto durante dos semanas. La Junta de Castilla y León en este momento no tiene competencia ni tiene capacidad para establecer un confinamiento. La competencia delegada por el presidente del Gobierno a los presidentes de las comunidades autónomas se basa en cuatro aspectos. Toque de queda, definición del número de personas en reuniones familiares y sociales, cierre perimetral de la comunidad y aforos de lugares de culto. Estas son las cuatro competencias transferidas a nuestros presidentes en este segundo estado de alarma. Por lo tanto, no nos permite el hacer el confinamiento que algunos de nuestros expertos nos sugieren como una de las medidas fundamentales. Otro de los elementos que ellos señalan y con el que estamos absolutamente de acuerdo es que la desescalada se debe de hacer muy lentamente y, de hecho, asegurar más de 14 días cómo son las tendencias, pero que la reescalada tiene que ser muy ágil y muy rápida porque, por lo que estamos viendo, somos capaces en uno o dos días de duplicar los casos que tenemos. Nuestros expertos nos dicen que cancelemos todos los actos navideños pendientes que puedan congregar personas de forma más o menos multitudinaria. Las cabalgatas solo online o televisadas. También recomiendan la prohibición de juntarse no convivientes en reyes, no dos burbujas, potenciar que en reyes las personas no se junten en las casas. Los regalos ya se ocuparán los reyes magos de llevárselos a los niños, pero no tenemos que juntar más de una unidad de convivencia en nuestras casas mañana que vienen a visitarnos los reyes magos. Solo los regalos de los convivientes. Evitar también en la manera de lo posible y de manera lo más extrema que se pueda el contacto entre los niños y las personas mayores vulnerables. El cierre perimetral también nos recomiendan continuar con el cierre perimetral de las comunidades autónomas y no descartar el cierre perimetral de otras unidades geográficas. También nos recomiendan una vigilancia exhaustiva por parte de las autoridades competentes, en este caso delegación del Gobierno, para mejorar la limitación de la movilidad, especialmente desde Madrid. Adaptar las medidas restrictivas a cada una de las zonas y también insisten en la necesidad de que se cumplan las medidas aprobadas, especialmente en aforos y en actividades permitidas. Actuación coordinada entre las instituciones responsables, mantener la relación con los alcaldes para solicitar su colaboración en el control de aforos y que redoblen los esfuerzos en sanción. El cartel de aforo COVID y estos son muchos expertos los que nos lo sugieren, que todos los establecimientos tengan puesto en su puerta el aforo COVID para que quien se acerque a ese comercio, que se acerque a ese bar, sepan que si está puesto 15 y hay dentro 15, no deben de entrar dentro de ese establecimiento. También recomiendan el control de distancia entre mesas, enocio y restauración. Piden que hagamos sanciones ejemplares y públicas, que impliquemos a los propios hosteleros en la vigilancia y nos piden, nos sugieren la prohibición de las peceras, es decir, esas terrazas que están cerradas por todos los costados no están autorizadas y por lo tanto pueden ser no solamente una zona de alivio, sino todo lo contrario, una zona de alto contagio. Nos sugieren limitar las entradas en centros sociosanitarios para comidas o cenas y solo visitas y cumpliendo siempre las medidas de seguridad. Nos sugieren también mantener el toque de queda a las 10 de la noche y nos vuelven a decir insistentemente el control estricto de aforos en centros comerciales, grandes superficies y comercio minorista y desde luego la aplicación de las medidas de distancia, el gel y la mascarilla. En el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 22 de octubre del 2020 se explicita que además de los indicadores planteados se hará una valoración individualizada de la situación del territorio evaluado y se tendrán en cuenta otros posibles indicadores incluidos los cualitativos y los referentes en equidad en salud y vulnerabilidad social. Para determinar el nivel de riesgo de un territorio los indicadores deben interpretarse siempre de forma dinámica y tanto la tendencia como la velocidad de cambio deben de ser y deben de tener un peso específico en esta valoración por eso estamos tomando las decisiones que estamos tomando por eso en estos momentos nuestros criterios de reescalada se fijan en los indicadores epidemiológicos y sanitarios y dentro de los primeros el indicador más ágil es la incidencia acumulada del día anterior a los siete días hoy tenemos 66 y dicho antes no son 67 zonas básicas de salud con criterios de alerta es decir con una incidencia acumulada a los siete días de más de 75 aumento de incidencia acumulada a los siete días de más de 10 casos y el índice de incidencia acumulada 7 en relación a la incidencia acumulada de 14 por encima del 50% ajustando a esos criterios tenemos en estos momentos 67 zonas básicas de salud que tienen mayor riesgo y 16 de ellas en las que vamos a iniciar el cribado selectivo la información y la comunicación sigue siendo absolutamente esencial por lo tanto yo quiero hoy agradecer la labor de todos los profesionales conectados a esta sala y de todos los que se encuentran presentes aquí porque esta labor es absolutamente imprescindible para la difusión de la situación actual y también para un elemento que es fundamental y responsabilidad de todos nosotros la formación y concienciación de la población sobre el uso adecuado de las técnicas de prevención tanto en adultos como en niños y también la concienciación sobre la necesidad que tenemos de vacunación no sólo tenemos que ver imágenes impactantes de las UCIs o cortos de película como los anuncios de educación vial sino que tenemos que ser conscientes que si los contagios aumentan y se colapsa la atención primaria se colapsan las emergencias sanitarias y se colapsa el hospital no podremos operar a los pacientes ocológicos ni diagnosticar los cánceres ni podremos poner estén ni diagnosticaremos ictus ni haremos diagnósticos en atención primaria ni el seguimiento de nuestros pacientes crónicos que son cuestiones absolutamente importantes en el COVID tenemos que evitarlo durante esta segunda ola se ha hecho un esfuerzo muy muy importante para el mantenimiento de la actividad no COVID pero sigue siendo muy importante reforzar la responsabilidad social el sistema sanitario necesita su apoyo para seguir realizando las actividades claves que ahora se están desarrollando estas actividades son la vacunación los cribados la detección del coronavirus en aguas residuales la secuenciación del virus en la planificación del retorno seguro de los estudiantes el convenio CECALE la coordinación con las universidades y tantas otras medidas que han sido puestas en marcha durante estos meses así como la organización interna de nuestros servicios y sistema sanitario para poder atender lo mejor posible a nuestros conciudadanos en relación a los cribados mañana anunciar que vamos a hacer un cribado en Cistierna León y el viernes 8 y 9 en Cantalejo Segovia quiero trasladar a los ciudadanos la gravedad de la situación las tasas de contagio están aumentando en nuestra comunidad y nuestra actitud durante estos próximos días puede ser vital para frenar esta tercera ola que se está iniciando y que podría llegar a desbordar el propio sistema sanitario hacemos nuestras las recomendaciones de nuestros expertos y las reitero cancelación de todos los actos navideños pendientes que puedan congregar personas de forma multitudinaria las cabalgatas deben ser solamente online o televisadas prohibición de juntarse no convivientes en Reyes no dos burbujas convivenciales potenciar que en Reyes las personas no se junten en las casas solo regalos de convivientes y evitar el contacto entre niños y personas mayores vulnerables está subiendo ya sola la incidencia acumulada no necesita más ayuda no tenemos que permitir que haya más contagios estos días son claves y tenemos que intentar entre todos limitarlo lo más posible y mitigar esta situación por lo tanto en este momento quizá la recomendación más importante es volver a reiterar la necesidad de confinamiento inteligente a todos los ciudadanos especialmente a los más vulnerables legalmente no les podemos obligar a que se queden en sus casas pero desde luego sí les debemos de recomendar que lo hagan que salgan lo mínimo imprescindible que se junten lo mínimo imprescindible con otras personas que limiten la actividad social a su máximo porque evidentemente si algo hemos aprendido de esta pandemia es su altísima contagiosidad tampoco debemos bajar la guardia porque hayamos comenzado a vacunar a la población hasta que no pasen varios meses no vamos a tener inmunidad de grupo la llamada inmunidad de rebaño por lo tanto tenemos que seguir manteniendo todas las medidas que sean medidas que nos permitan prevenir durante estos meses cualquier síntoma y esto es muy importante porque sí que ha habido un llamamiento por parte de varios de varios profesionales que nos dicen que consulten si están notando algo que llamen por teléfono que llamen al COVID-AP que llamen al número cero de esa línea de teléfonos que tenemos para atender al COVID si ustedes tienen síntomas por favor díganselo a su médico de familia y aíslense aíslense de las personas convivientes no hay que esperar a que uy me ahogo mucho porque estamos viendo casos y me lo acaba de decir ahora mismo el gerente del hospital de del hospital de 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 Segovia que están viendo casos que entran directamente en la UBI porque han esperado mucho no lo hagan por favor contacten con sus profesionales de atención primaria quédense en casa esperen a que les digan lo que tienen lo que tienen que hacer hay dos cosas que nos decían también nuestros expertos y es lo siguiente el mejor aplauso a los sanitarios es tu implicación en evitar contagios la vacuna salvará muchas vidas pero tú también eres una vacuna fundamental para finalizar recomiendo nuevamente las 6 M metro y medio manos su lavado mascarilla máxima ventilación mínimo contacto social y me quedo en casa si tengo síntomas y soy en contacto estrecho y añado si tengo síntomas me pongo en contacto con atención primaria para que me digan y me indiquen lo que tengo que hacer tengamos muchísimo cuidado estos días limiten el contacto social al máximo posible y por favor cuídense mucho gracias pasamos ya a las preguntas eso es damos inicio a la ronda de preguntas lo hacemos con Castilla y León Televisión con Sandra Basallo adelante Sandra hola buenos días consejera el ministerio de defensa la ministra de defensa acaba de anunciar que abre la puerta a que las comunidades puedan solicitar el apoyo de los militares en las labores de vacunación que le parece y si Castilla y León se plantea hacer esta petición siempre hacemos todas las peticiones y asumimos como buenas siempre las ofertas de ayuda de hecho el propio los propios mandos que están trabajando con nuestras con esos directores técnicos ellos mismos ofrecieron su ayuda y ya tanto en la dirección general de planificación y asistencia sanitaria se está ordenando un poco cómo podemos hacer esta ayuda no solamente en el rastreo sino también en la vacunación por lo tanto este tipo de ayuda siempre es bienvenido y desde luego no seremos nosotros los que rechacemos cualquier ayuda de alguien que quiere ofrecer la ayuda y teniendo en cuenta que esta situación puede empeorar estamos muy agradecidos a esta oferta Es el turno de la agencia ICAL hace su pregunta Juan López adelante Buenos días consejera mire yo simplemente de las sugerencias que ha realizado el grupo de expertos ustedes ha hecho suyas algunas de ellas que ha citado lógicamente no pueden hacer el caso del confinamiento domiciliario pero de las otras que ha citado le gustaría que también se pudiera ejecutar alguna de ellas gracias Buenos días la verdad es que hago todas absolutamente todas mías y además las hemos pasado al consejo de gobierno para hacerlas nuestras todas lo que pasa es que he hecho más mías las que tienen más relación con estos días pero absolutamente todas las que estén en nuestra mano todas van a ser aplicadas eran muchas más porque eran casi ocho folios y había medidas sanitarias y medidas no sanitarias y todas ellas están siendo elaboradas corregidas y muchas de ellas estaban ya siendo aplicadas por lo tanto todas las recomendaciones de los expertos siempre son tenidas en cuenta siempre hemos considerado que si preguntamos es porque queremos escuchar y escuchar significa recoger las opiniones que nos dan si hacemos trabajar a alguien un domingo y además hacen el trabajo extraordinario que han hecho pues evidentemente es para llevarlo a cabo he hecho solamente mías hoy las que son urgentes las que se refieren al día de hoy las que se refieren a bueno pues al día de reyes pero todas y cada una de ellas son aplicables y desde luego las vamos a desarrollar En la agencia F está Adrián Arias cuando quieras Sí hola muy buenos días consejera yo quería preguntar si no se han planteado estudiar otras estrategias de vacunación como en el Reino Unido donde han optado por espaciar más el tiempo de administración de la primera a la segunda dosis con el fin de vacunar a más gente con las primeras vacunas que están llegando y luego muy brevemente quería saber si nos puede concretar cuándo van a pasar a nivel 4 Ávila y Salamanca Gracias No he oído lo último Ávila y Salamanca Sí que si nos puede concretar cuándo van a volver a nivel 4 Bueno en relación a las estrategias de vacunación se está hablando mucho pero nosotros tenemos que ser absolutamente fieles a la ficha técnica determinada por la EMA para estas y por la propia industria para la puesta de estas vacunas por lo tanto hay un marco de 19 a 45 días evidentemente ese marco existe y nosotros lo que hacemos es ser muy rigurosos con lo que dice la ficha técnica pero eso no quiere decir que hayamos instado a los grupos de expertos y a los grupos de salud pública para que nos vayan diciendo cuáles son las mejores estrategias de momento lo que sí que reitero lo que nos dijeron ayer en el Consejo Interterritorial es que va a haber vacunas suficientes para primera y segunda dosis y por lo tanto vamos a extender y no vamos a hacer reserva de segunda dosis que antes habíamos anunciado y lo teníamos como estrategia y desde ayer cambiamos esta estrategia para intentar ampliarlo más todo el tiempo estuvimos muy obsesionados para conseguir tener criterios e indicadores ahora tenemos indicadores ahora nos hemos fijado a nosotros mismos una serie de indicadores y cuando subimos por encima de doscientos en nuestras tasas tanto y más de ciento veinticinco en la incidencia acumulada a siete días y tenemos indicadores no solamente epidemiológicos y sanitarios que así lo indican pasamos de nivel en ese momento por lo tanto Avila va a ser propuesta para pasar de nivel en el próximo Consejo de Gobierno a nivel cuatro y vigilaremos los datos y si alguno más alguna de las provincias cumple estos criterios también lo pasaremos pero una decisión que hemos optado ha sido después de dar tantísima guerra en el Consejo Interterritorial para tener indicadores no nos los vamos a saltar y por lo tanto vamos a aplicarlos y los indicadores para tener un nivel de alerta con medidas excepcionales como ustedes recuerdan era cuatrocientos en incidencia acumulada a catorce días y doscientos que es ahora quizá el indicador que más estamos siguiendo de incidencia acumulada a siete días y ellos son los que nos van a determinar los cambios pero por las tendencias que vemos pues lo han visto en los mapas que he presentado y por las tendencias que vemos pues sabemos que hay riesgo para Ávila Segovia ha empeorado Palencia también Salamanca va creciendo y esto se puede generalizar si entre todos no le ponemos freno Es el turno ahora de Europa Press pregunta Sonia Díaz cuando quiera Sonia Sí ha hablado ahora de las zonas con riesgo extremo antes se ha referido únicamente a Segovia ha dicho que los datos ya marcaban un riesgo extremo no sé si ya se van a plantear poner esas medidas excepcionales que creo que recordar que contemplaban el cierre de la hostelería solo mantener el servicio a domicilio y una de las propuestas de los expertos apuntan a un confinamiento estricto dicen que desde Castillo no tenemos herramientas no sé si se van a poner en contacto con el gobierno para que de alguna forma se pueda articular ese mecanismo que tantas veces han solicitado para que finalmente se pueda llevar a cabo esa medida y si dada la evolución ve que va a ser un enero complicado con posibles confinamientos muchas gracias Hay muchos expertos que lo que están diciendo y desde luego lo está haciendo el Reino Unido que a veces es mejor tomar una decisión de un confinamiento estricto 10 o 14 días y frenarlo y este sería un buen momento para hacerlo nosotros no nos cansamos ni nos hemos cansado ni nos cansaremos de solicitar herramientas jurídicas para en el caso que lo tengamos que poner en marcha poderlo poner en marcha porque sí que sabemos que este momento este momento el que estamos viviendo ahora probablemente sea el momento en el que sería bueno el establecer ese confinamiento y no lo podemos hacer pero por eso yo solicito encarecidamente bueno pues que hagamos el confinamiento inteligente que decía Ángela Merkel a los alemanes que es que intentemos pensar que tenemos confinamiento y actuemos como si estuviéramos confinados en cuanto a Segovia sí está está planteada para bueno porque está en una situación de riesgo extremo plantearle las actuaciones que están previstas en el nivel 4 con medidas excepcionales que afectan evidentemente no solamente a esto sino al comercio de grandes superficies es decir existen más afectaciones aparte de la hostelería esto es un tema que se va a debatir en el Consejo de Gobierno y que se tiene que adoptar por acuerdo pero la propuesta la vamos a hacer y en cuanto a Ávila nivel 4 exactamente igual y si preveemos un enero complicado por supuesto por supuesto que preveemos un enero complicado porque hemos tenido un octubre complicado y eso que teníamos una situación hospitalaria muchísimo mejor ahora que tenemos una situación hospitalaria en la que todavía hay muchas personas en la UCI prevemos un enero complicado y espero espero de verdad lo deseo con todas mis fuerzas que no sea la peor ola de las de las tres olas que llevamos llevamos teniendo y evidentemente esto solamente lo vamos a conseguir entre todos con medidas no sanitarias que nos afectan a cada uno como individuo y con las medidas sanitarias y organizativas que nos afectan a nosotros como gobierno pero sin ustedes no hacemos nada y la responsabilidad individual de cada uno de nosotros es absolutamente clave le pusimos freno pusimos freno en verano pusimos freno en el mes de noviembre y tenemos que poner freno ahora en enero y esta vez con todas las fuerzas del mundo pregunta en este momento Alba Camazón del diario punto es adelante hola buenos días consejera yo quería preguntarle si no se plantean cerrar los bares no solamente en Segovia sino en el resto de sitios en Castilla y León y luego tenía un par de preguntas un poco a ver si me podía aclarar ha habido enfermeras y tecaes en los cribados y no sé si va a ser remunerada o eso como es una actividad voluntaria no sé si va a ser remunerada y también quería preguntarle cómo se van a organizar bueno cómo se están organizando las vacunas de cara a los a las enfermeras si están si han contratado personal o si ha sido a través de horas extra o como lo están haciendo gracias bueno empiezo se han creado 56 equipos de vacunación yo me siento muy orgullosa de ellos me siento muy orgullosa tanto de los equipos directivos que han conseguido la organización como de los propios equipos de vacunación porque siendo una una comunidad tan absolutamente extensa dispersa grande como la que tenemos nosotros estamos llegando y estamos llevando a un buen ritmo la vacunación hemos ya vacunado en días tan complejos como estos días a más del 63% de la población se hace con nuestros con nuestros profesionales es decir con los profesionales básicamente los profesionales de atención primaria en cuanto a los voluntarios lo que nosotros hemos comentado ya y es un compromiso con los sindicatos es que todas estas actividades iban a ser voluntarias e incentivadas y lo van a ser es decir vamos a pedir voluntarios fuera de su horario laboral algunas veces en fines de semana y por lo tanto queremos que haya personas pero también remunerarlas para este fin y desde luego estoy segura que van a responder al llamamiento y desde aquí les quiero dar las gracias en cuanto a cerrar bares vamos de la mano repito de los datos epidemiológicos muchas veces hemos tentado hemos estado tentados nuestro portavoz quizá el que más ha estado tentado de ser muy ágiles pero evidentemente si nos hemos puesto una serie de criterios es para cumplirlos y ahora mismo estamos en ese inicio en el que es absolutamente importante cumplirlos pero vamos a intentar ir de la mano de nuestros indicadores y también trabajar mucho con las actividades no sanitarias hemos visto que hay algunas actuaciones como ha podido ser la de Sepúlveda últimamente en la que se ha hecho un cribado selectivo de esa población y se ha unido ese cribado selectivo el rastreo y ha sido espectacular el resultado se han detectado 20 y en el rastreo 80 más estoy hablando de memoria pero lo cierto es que esa unión de esas dos actuaciones hace que ampliemos mucho la capacidad de detección de personas que son asintomáticas y que por lo tanto podemos se deben de poner en aislamiento y cuarentenar sus contactos y esto tiene un impacto importantísimo para frenar los contagios Es el turno de Alvar Salvador que pregunta por Noticias Castilla y León Adelante Hola buenos días consejera bueno ha mencionado esas zonas básicas que preocupan y esas 16 zonas para el cribado selectivo no sé si se plantean también ese cierre perimetral para aislar a estas zonas para evitar nuevos contagios para que se entre en esas zonas que están más perjudicadas que por un lado luego por otro no sé qué le da más miedo a la consejera si las imágenes de las aglomeraciones de los últimos días tanto en centros comerciales como calles céntricas y demás o las que se puedan producir en las cabalgatas de Reyes de esta noche con esa polémica que está surgiendo en redes también con la cabalgata de Valladolid y la última si se han detectado nuevos casos por esa cepa británica en Castilla y León muchas gracias vale bueno en cuanto al cierre perimetral de la comunidad lo tenemos claro y el cierre de las zonas más perjudicadas si hay una clara diferencia de esas zonas en relación a todas las zonas que le rodean evidentemente lo tenemos que valorar y lo vamos a valorar si me preocupan más las imágenes de las aglomeraciones toda imagen de aglomeración sea por los Reyes o sea en determinados espacios comerciales me preocupan todas me preocupan una barbaridad porque lo que me preocupa es esa cercanía lo que me preocupa es esa aglomeración porque si algo ha demostrado el coronavirus es que le encanta que existan esas aglomeraciones porque es cuando más contagia entonces todas las aglomeraciones que puedan estar vinculadas con cualquier acto que congregue determinadas personas más de seis en su entorno a mí me parece que son muy peligrosas y me preocupan y me preocupan algunas noticias en las que se dice que se viene a hacer circuitos gastronómicos desde Madrid en Segovia o me preocupa cuando veo imágenes de centros comerciales en las que hay más gente de la que debiera quiero decir que aquí que hay muchos 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 tanto hosteleros como responsables de comercios y grandes superficies que controlan mucho y no podemos estropear el trabajo que muchos hacen porque unos pocos no lo hagan entonces es importante que todos y cada uno controlen los aforos no permitan el consumo de barras no permitan cuando no están autorizados el consumo dentro del restaurante no lo permitan porque al final nos lesionamos todos y esto no puede ser por lo tanto efectivamente me preocupa todo lo que sea una aglomeración me da igual el motivo por el que haya una aglomeración porque lo que me preocupa es el contacto social y ese contacto social ha demostrado muchísimo y muchísimas veces a lo largo de toda esta pandemia que es la clave fundamental para la contagiosidad por lo tanto sí me preocupa y desde luego me gustaría que no hubiera ni una sola cabalgata porque no creo que sea que sea el momento más oportuno para que se esté en ese tipo de eventos en cuanto a la cepa británica estamos esperando se está estudiando en varios casos de varios de varios sitios pero se está valorando tanto en nuestros laboratorios de referencia de análisis para la secuenciación del coronavirus y también en el Instituto Carlos III en Majada Onda estamos esperando los resultados A continuación tiene la palabra Ricardo García del Mundo de Castilla y León Hola buenos días consejera yo le quería preguntar en primer lugar sobre si Castilla y León se plantea en algún momento subcontratar la vacunación como ya ha hecho la Comunidad de Madrid por otro lado cuál es su valoración sobre esos desajustes en cuanto a las cifras de vacunación que han surgido a raíz del informe publicado ayer por la tarde por el Ministerio de Sanidad que habla de un desajuste de más de 6.300 dosis inoculadas entre los que recogen unos y otros y por último si me pudiera aclarar esa propuesta que hace el Comité de Expertos sobre el confinamiento domiciliario y que usted ha hecho suya también si se refiere solo a las zonas con mayor incidencia en una situación más delicada o es extensivo a toda la comunidad muchas gracias vamos a ver en relación a subcontratar la vacunación aquí no subcontratamos nada porque no nos parece que esa sea para nosotros en nuestra comunidad la estrategia fundamental y porque hasta ahora pues estamos demostrando que estamos vacunando mucho y bien a pesar de los días tan complejos que hemos pasado y sin embargo bueno pues la mayor parte de los equipos de vacunación han funcionado maravillosamente bien en cuanto al desajuste que ha habido en el sistema de información es un desajuste pues yo creo que del sistema de información y que se corregirá con toda seguridad pero los que nosotros hemos vacunado son los que le he presentado en la diapositiva y desde luego estos datos van a estar en el portal en nuestro portal de la Junta de Castilla y León en el portal de transparencia publicados todos los días para que ustedes vayan viendo cómo va la vacunación en la comunidad por otra parte me pregunta por el confinamiento domiciliario los expertos y sobre todo los sanitarios piden confinamiento domiciliario a toda la comunidad tiene que entender cuando antes me preguntaban si las imágenes me preocupan yo no puedo evitar cuando veo esas imágenes tener en la retina otras imágenes que son las imágenes de cómo están nuestras UCIs en este momento por lo tanto yo entiendo que ellos como profesionales que están viviendo eso y que muchos de ellos nos dicen parece que vivimos dos realidades paralelas cuando estamos en el hospital y hay tantísimo sufrimiento y salimos a la calle y parece que no pasa nada nos parece que estamos en un planeta distinto esto no puede ser estamos en el mismo planeta y tenemos que trabajar todos nosotros el confinamiento como ya he dicho no lo podemos hacer pero lo que los expertos nos pedían era un confinamiento estricto un confinamiento quirúrgico y un confinamiento de 10 a 14 días que fuera que fuera corto pero que fuera eficaz nosotros evidentemente lo trasladaremos al Consejo Interterritorial pregunta en este momento Isabel Jimeno del diario ABC adelante Isabel hola buenos días consejera si tenía varias dudas alguna es sobre esas recomendaciones de los expertos ha dicho que algunas no se pueden aplicar porque no tienen capacidad como el confinamiento pero el resto que van a llevar al Consejo de Gobierno de este jueves entiendo que quieren aprobar todas para su aplicación y a partir de qué día estarían en vigor esas medidas por ejemplo esas medidas más restrictivas en Segovia como el cierre de bares en el interior cierre de bares y centros comerciales en Segovia no sé qué día sería a partir del cual sería efectivo y por otra parte en cuanto a las vacunas ha hablado de que ya se garantiza esas nuevas dosis que permiten la segunda y que por eso van a cambiar la estrategia y van a vacunar no reservar el 50% no sé si eso significa que se va a vacunar más días va a haber más personas vacunando o cómo se va a hacer y por ejemplo mañana que es Día de Reyes festivo se va a vacunar muchísimas gracias bueno en principio el confinamiento como bien dice usted es algo que nosotros no nos podemos plantear pero si lo trasladamos al nivel donde sí es planteable y el resto de medidas van a ser analizadas en el Consejo de Gobierno y yo creo que muchas no necesitan marco legal porque ya las estamos aplicando son casi todas las sanitarias y las no sanitarias vamos se va a evaluar las que las que podemos implementar pero en principio tengo la sensación que todas ellas son perfectamente aplicables y que las vamos a poner en marcha en cuanto a que las vacunas evidentemente aumentamos el 50% pero aumentamos el 50% de personas a las que podemos vacunar o sea no cambia la estrategia de los días de vacunación ni de las personas que tienen que vacunar sino lo que cambia es la población diana que la aumentamos yo creo que ya prácticamente a la totalidad de personas que están en la primera fase de esta primera etapa Bien pues cerramos este turno de preguntas con Antonio García Encinas del Norte de Castilla Hola buenas tardes quería preguntarle ha habido en las primeras cifras de vacunación aunque se es cierto que se ha puesto por reservar esas dosis ha habido grandes diferencias entre provincias y quería saber a qué se ha debido que en algunas se vacunaran al 13% las dosis disponibles y en otras prácticamente el 75% y también quería preguntarle en el caso de Sepúlveda que se ha referido antes me piden mis compañeros que han surgido muchos más casos después de hacer el cribado entiendo que se debe precisamente al cribado que no sigue creciendo después de aquello muchas gracias bueno empiezo por lo de Sepúlveda no sigue creciendo eran todos casos asintomáticos pero les hemos detectado si no les detectamos si no se aíslan y no hacemos cuarentena a los contactos pues probablemente hubiera sido una bomba de relojería en ese municipio por lo tanto yo creo que ha sido bueno y quiero agradecer la colaboración del alcalde y del ayuntamiento y de protección civil y de todas las personas que han estado implicadas y especialmente una persona de mi consejería que se lleva que se llama Eva que se va a cada una de estos sitios donde hacemos estas cosas y está controlando todo y es absolutamente magnífica con lo cual le quiero dar las gracias Eva gracias y luego en relación a las diferencias de las provincias efectivamente hay algunas provincias que han vacunado casi el 100% y otras que tienen más problemas y casi siempre suele ser por algún problema de recursos humanos o porque hay más personas que están en IT hay menos disponibilidad de profesionales pero casi siempre el sitio donde está sucediendo tiene más que ver con ese tema aclarado que pueden aplicar todas las vacunas yo creo que van a reorganizar la situación para intentar llegar al máximo posible y que le demos el máximo ritmo posible a la vacunación Muy bien pues muchas gracias a todos terminamos aquí esta rueda de prensa Muchísimas gracias y por favor cuídense y eviten el contacto social todo lo que puedan Gracias